si vieron la preparación anterior y se quedaron con las ganas de hacer la versión para niños pues aquí la tenemos así que no perdamos más tiempo y vamos a comenzar y bien amigos lo primero que vamos a utilizar son los ingredientes del macerado tenemos las nueces las almendras también vamos a utilizar pasas rubias pasas normales y vamos a utilizar un poquito de guindas o ciruelas más rasquinos vamos a mezclar los líquidos para el macerado sería media taza de granadina y media taza de agua recuerden que lo vamos a hacer sin alcohol si tienen un envase de vidrio lo suficientemente grande lo pueden utilizar sino en un envase de plástico como hice yo vamos a irlo colocando todo recuerden que debe estar lo más pequeño posible o sea van a cortar por ejemplo las nueces y las almendras y también las guindas las pasitas no las corte porque ya son pequeñitas si tienen como cortarlas pues también pueden hacerlo asegúrense de mezclar todo muy bien dentro del envase le agregamos el líquido y recuerden que lo vamos a dejar allí por al menos 12 horas para que todos los sabores se puedan impregnar muy bien ok para esto guardenlo en un sitio oscuro pasadas las 12 horas ya podemos comenzar a mezclar los ingredientes de la torta acá les dejo cada uno y en la descripción las cantidades en mi caso chicos voy a derretir de una vez el chocolate porque lo vamos a usar en unos minutos entonces vamos a colocar un poco de mantequilla en el fondo de la ollita o el envase que utilicen para que no se les pegue ahora sí comencemos a batir tenemos la mantequilla derretida que vamos a mezclar con el azúcar mascabado por unos minutos hasta que quede una mezcla consistente y mientras batimos acá aprovecho para recordarles que les voy a dejar por acá arriba la versión original de la tarta negra si la quieren ver fíjense que en este momento sólo llevamos dos ingredientes mezclados y ya está tomando un color súper lindo así que ya está listo con el dedo mágico estoy pues llevando toda la mezcla hacia un solo lado para que se integre todo muy bien agrego la sal le voy a agregar también la canela y por supuesto a la esencia de vainilla para continuar batiendo como verán el color se va intensificando muchísimo más y vamos a obtener unos muffins preciosos pues bien una vez que veas que todo está bien incorporado con estos últimos ingredientes ahora vamos a agregar las yemas de huevo recuerda que previamente las tienes que haber separado de las claras batimos por unos minutos más para asegurarnos de que estas yemas también se incorporen perfectamente a la mezcla bien chicos una vez que vean que tomó la consistencia ideal es decir que todo está bien integrado vamos a parar un momento con esta mezcla y vamos a batir las claras a punto de nieve esto les puede sonar algo complicado pero la verdad no lo es tanto simplemente tienen que utilizar algún tipo de bowl alto tienen que colocar la batidora con la menor velocidad posible y tienen que colocarle una vez que haya espumado un poco una pizca de sal cuando le hayan colocado la sal van a batir por aproximadamente un minuto bueno yo estuve batiendo como por unos tres minutos y miren el resultado tal y como lo esperábamos les está gustando la preparación nos va a interrumpir solamente un momento para recordarle que si no se han suscrito se suscriban y armemos una comunidad mucho más grande continuamos con la mezcla le agregamos la totalidad del chocolate derretido y vamos a batir recuerden simplemente que cada vez que vamos agregando un ingrediente o un conjunto de ingredientes es importante batir bien para que nada que digamos en una sola parte de la mezcla sino que toda la mezcla esté perfectamente integrada y distribuida el siguiente paso va a ser agregarle el líquido que queda el restante de las frutas confitadas entonces lo que vamos a hacer para obtenerlo es colar las frutas así que vamos a hacerlo como les decía al comienzo del vídeo este postre está perfecto para los niños en casa o también si no les gusta el sabor fuerte de lo que sería el ron así que aprovechen y prepárenlo para que puedan tener este postre tan tradicional en una versión sin alcohol bien ahora a las frutas le vamos a colocar aproximadamente unas cuatro cucharadas de harina para que absorba toda la humedad que tenía anteriormente y de esta forma no se nos vayan al fondo de los muffins ya podemos volver a nuestra mezcla principal y agregarle todo el líquido de las frutas confitadas se lo batimos un poco y ahora vamos a ir agregando por partes la harina la tengo toda dentro de un solo bowl así que voy a ir calculando al ojo por lo menos ponerlo en unas 4 o 5 porciones ok la idea es que se integre muy bien y no quede nada de la harina por fuera de la mezcla de esta forma nos aseguramos que quede mucho más suave el resultado final y luego de esta última tanda de harina vamos a colocar el polvo hornear vamos a ir pensando cómo decorar nuestros muffins al final del vídeo van a ver cómo los decoré yo pero también pueden utilizar su imaginación y hacerlo de la forma que les parezca más divertido les podrían colocar góticas de chocolate oscuro o chocolate blanco para que sea más llamativo y haga contraste de color recuerden que todo está siempre en la creatividad que uno le pueda dar a cada una de sus preparaciones ya para este momento amigos estamos en los pasos finales vamos a agregar las claras a punto de nieve que teníamos reservadas y también vamos a agregar las frutas confitadas como les había comentado con un poco de harina por encima así que esta parte no la vamos a batir vamos solamente a integrar con una paleta o cuchara de madera solamente lo necesario para que todo quede bien distribuido y no queden o todas las frutas de un lado o las claras no se lleguen a integrar si se fijan prácticamente no hay diferencia entre la receta de la torta negra que hicimos en el vídeo anterior y esta simplemente estamos reemplazando la bebida de las frutas maceradas y bueno obviamente pues los envases donde se van a hornear para el horneado lo que hice fue comprar unos envases individuales de aluminio y dentro de esto tenemos unos escapacillos de color rojo para que sea lo más navideño posible si lo consiguen pues con algún tipo de decorado navideño mejor aún traten de no llenarlo hasta el tope para que no se les vaya a desbordar estos capacillos no son necesarios de enharinar ni amantequillar ni aceitar ok simplemente directo colocan la mezcla y listo para que tengan una idea de cuántos les puede salir yo hice 10 de estos y aún me sobró para hacer un budín en una minera de 10 centímetros de profundidad así que les va a quedar bastante cantidad para que el calor se distribuya lo mejor posible en nuestros muffins yo los coloque en una bandeja para realizar pizza ya que es bastante delgada y esto va a hacer que pase el calor completamente durante el tiempo de horneado los coloque por 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit por un tiempo de 40 minutos sin embargo siempre es importante que le coloquen un palillito o cuchillo en el centro y vean si está completamente hecho lo mejor de todo es que el desmoldado es súper fácil simplemente esperen 10 a 20 minutos y los van a sacar tal como hice yo ahora el decorado va a ser con azúcar pulverizada tal como la receta original de torta negra por encima con un colador le colocan para que no le quede ningún grumito y también yo le agregué sprinkles o granas de colores en esta oportunidad como es algo navideño le coloque rojas y verdes pero como les dije anteriormente pueden jugar con todo esto también podrían recortar con un pedacito de cartulina alguna formita navideña como un arbolito o alguna estrellita el cielo es el límite con la creatividad y con esto hemos llegado al final de nuestro video espero que les haya encantado esta preparación la hice con mucho cariño para tener una versión distinta de esta torta tan tradicional y que aparte la puedan consumir todos en la familia así que espero que les haya gustado mucho que sigan pasando unas excelentes fiestas o unas excelentes fechas con su familia y nos vemos en un próximo video chao